From Uruguay, to the world, Tonga Reino, asesinos del sabor En Tonga, Tonga Reino de Uruguay, dicen mis guantes Si alguien quiera mis sueños robar yo le aviso que antes Se prepare porque de esa jaula los hagan en partes En Tonga, Tonga Reino de Uruguay, dicen mis guantes Si alguien quiera mis sueños robar yo le aviso que antes Se prepare porque de esa jaula los hagan en partes Desde chico la vida me fue muy difícil y no para mal Yo corrí atrás de un sueño y aunque fue a los golpes lo pude alcanzar Los valores familia, unión, compañía son de mi moral Porque crezca el imperio, respeto y trabajo no pueden faltar En Tonga, Tonga Reino de Uruguay, dicen mis guantes Si alguien quiera mis sueños robar yo le aviso que antes Se prepare porque de esa jaula los hagan en partes Yo soy hincha de Goe, yo soy misionero y lo quiero gritar Sus colores son dueños de toda mi infancia y mi felicidad Deje atrás mis amigos todas mis costumbres por estar acá Le repito es mi sueño y al que se interponga lo voy a matar En Tonga, Tonga Reino de Uruguay, dicen mis guantes Si alguien quiera mis sueños robar yo le aviso que antes Se prepare porque de esa jaula los hagan en partes En Tonga Sueño cumplido